Largaron el premio Cafferana 2014. Asoma al frente rápidamente por la entrevista del 3, pequeña ventaja sobre el 5, entramos, queda el 4. Por la entrevista lo hace el 1, más abierto viene cargando el competidor por el 11, a la parte del 13 del fondo lo hace el 12, descontado los primeros metros de la prueba con leche a palanguardia, lo viene haciendo por la entrevista del 11, pequeña ventaja sobre el 13, por la entrevista queda el 3, más adentro queda el 1, por la entrevista queda el 4, desde el fondo lo viene haciendo el 7. Van a pasar por los 500 metros con lucha por la vanguardia, lo vienen haciendo por el centro de la entrevista el 13, pequeña ventaja sobre el 11, en la tercera ubicación queda por dentro del 1, a rigor de ático lo viene haciendo el 3, descuentan ya los últimos 300 metros de carrera con el 11 que se viene aflanzando la vanguardia, saca medio cuerpo, ventaja sobre el 13, en la tercera ubicación por el 3 que queda el 4, descuenta terreno abierto el 5, descuentan ya los últimos 120 metros de carrera con el 11 como puntero, medio cuerpo, ventaja sobre el 13, más atrás queda el 5 y el 4, último 50 metros del disco, se va a imponer el 11, medio cuerpo en taxa del 13, más atrás el 5, el 4 y cruzaron el disco. ¡Gracias!